¿Te acuerdas? Sí, hombre, venga. ¿Qué pasa? Acabas la cuenta. O sea, Germán, en Casa Flores. Casa Flores, que era donde mejor se comía del mundo entero. Casa Flores... Aquí en el puerto. Aquí en el puerto ya no... Ya no está. No estaba, pero Casa Flores era, bueno, un referente. ¿Sí? Era un referente. Y bueno, esas veces que tú empiezas a ganar un poquito de dinerito y... Y le dije a mi hermano, bueno, a mis hermanos, fuimos mi hermano Luca y yo. Y yo le digo, hoy nos vamos a pegar un homenaje en Casa Flores. Y nada, nos sentamos, Joaquín, ¿qué tal? No sé qué, no sé cuánto, tal, igual. Bueno, pues de primero, un poquito de jamón, de estos, de los otros. Y para terminar digo, vamos a comer una doradita, ¿no? Que el pescado está de categoría. Digo, bueno, pues comemos una doradita, una doradita para los tres. Y mi hermano, el otro. Mi hermano Ricardo. Venga, Joaquín, sí. Una doradita a la sal. Venga. Claro. Una doradita a la sal para tres, porque viene el hombre a enseñarte. Sí. Recién coía del frigorífico. Sí. Y le digo, de categoría. Y le digo, sí, hermano, a mí me la hace un poquito más. Ha, 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 ha